Esta jornada de emprendimiento nace con la idea de buscar la integración universitaria, ya que es la primera feria de emprendimiento en la cual tenemos emprendimientos de todas las carreras de la universidad. Tenemos emprendimientos de salud, tenemos emprendimientos de administración, tenemos emprendimientos de ciencias de la ingeniería y no solo eso, sino también integra el conocimiento de los egresados, porque tenemos emprendimientos de egresados, tenemos emprendimientos de asociaciones que están vinculadas con la universidad, con temas de vinculación y eso nos permite demostrar que la universidad está dando los primeros pasos en el tema de emprendimiento e innovación para poder fortalecer la transmisión de conocimientos en la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!